Estamos en comunicación con el Dr. Pedro Mayor Martínez. Buen día, doctor. Buen día, Carlos. Buen día, Marco. Elvio, ¿cómo están? Bien, bien, doctor. Gracias por atendernos. Acá, este... Queremos consultarte unos cuantos puntos con respecto a este... A plazos. A cuestiones procesales, ¿no? No directamente sobre el caso, ¿verdad? No, no, eso directamente sobre el caso. No directamente, no. Cualquier semejanza con la realidad en mera coincidencia. No, lo que queremos es entender bien el alcance. Nosotros entendemos, pero hay puntos que, por lo menos para mí, acá estamos debatiendo con Marcos, concretamente en el caso este de Ulises, de Reinaldo Javier Cabaña. Ustedes lo que resolvieron es, por no presentada la acusación, ¿verdad? Lo que habían resuelto. Claro. ¿Qué es lo que ustedes, qué es lo que hicieron con respecto? Ustedes lo que dijeron, ¿anularon la resolución o revocaron la decisión? ¿Cuál fue la determinación de ustedes? A ver si nos puede explicar, doctor. La verdad que ya hace dos años de todo esto no estoy haciendo el seguimiento de cerca. Creo que revocamos la decisión, no recuerdo si finalmente fue anular. La única diferencia entre anular y revocar es que el mismo que atiene la causa podría continuar o tendría que salir, ¿verdad? Pero el fondo de la cuestión, que creo que es el motivo de la consulta, está vinculado un poco a qué sucede cuando el Ministerio Público, como agencia de persecución, que tuvo su tiempo para investigar con prórrogas extraordinarias concedidas, independientemente de que el caso, que ya también ha sido objeto de crítica por parte del colectivo profesional en torno al tratamiento de investigaciones conexas, pero no con tanto nivel de conexión como para agruparlas en un solo caso, independientemente de eso, se juntó todo en un solo proceso, se hace complejo el caso, se le ha dado, por decirlo, se le ha dado el tiempo que el Ministerio Público acorde a la complejidad acreditada, más allá de las críticas, repito en esto, se le ha concedido un plan extraordinario, al final de ese plan extraordinario, con nueva fecha para acusar el Ministerio Público, en teoría y por disposición normativa, tiene que estar listo para llegar al Poder Judicial con su escrito, de electrónica, desde luego un formato papel seguramente, si el caso todavía subsiste en ese universo, y por supuesto, y no porque a mí se me ocurra, es por disposición normativa, tienen que, además de su escrito, en el que ofrecen la prueba que será objeto de presentación y producción en un eventual judicial previo control del juez de garantía sobre legalidad, ilicitud, pertinencia y suficiencia, que es un control formal y sustancial que tiene que hacer el juez de garantía, entonces el Ministerio Público tiene que acompañar evidencia en sustente y que se encuentra, por ejemplo, en formato papel, documentos preconstituidos, actas de allanamiento, evidencia material que sea de tamaño accesible para que pueda ser objeto de custodia por parte de la Secretaría del Juzgado, ese también es un tema que tarde o temprano vamos a tener que seguir auscultando cómo podemos dar mayor seguridad y eficiencia y rapidez a la recepción de evidencia por parte del juzgado de aquella que sea enviada por el Ministerio Público, que es, en el fondo, un tema que creo que pasa más por una cuestión de gestión que por una cuestión de imposibilidad necesariamente. Entonces, acá el Ministerio Público cuando presenta su escrito, pues tiene que ir a la Secretaría del Juzgado a decir, acá está la evidencia. ¿Para qué? Para que una vez completo por mandato normativo, no porque a mí se me antoja, repito esto, y no me voy a cansar de hacerlo porque la gente cree que a veces esto son invenciones de los jueces, que dónde dice eso y cosas por el estilo. Lo dice el propio artículo 346, y una acusación debe ser presentada en los términos y con las exigencias formales y sustanciales que manda la ley. Y la ley manda que con el escrito de acusación se remitirán todas las actuaciones que hayan propiciado en este caso la teoría del caso convertida en acusación. Es así de simple. La letra, o sea, la norma dice en realidad conjuntamente luego, ¿verdad, autor? Claro. O sea, cuando dice con la acusación del Ministerio Público, tiene que ir escrito y acá está la evidencia. Sí. Siempre utilizo, a ver, una metáfora o una comparación así como para que podamos comprenderlo. Cuando vamos a cualquier sitio donde vemos y quiero el combo 4, dice hamburguesa con papa frita, ¿verdad? Entonces, si yo pido el combo 4 y no me llega la papa frita, entonces yo, ¿y dónde está? Nada, yo pedí esto y esto no es lo que yo pedí. Claro, no, es el combo 4. Un poco para... Claro. Entonces la ley dice, esto deberá ser enviado de esta manera y con estas condiciones y características. Doctor, cuando... Está bien tu ejemplo, doctor. El de la papa frita, porque ahí se cocina todo en el Poder Judicial. El de... Eso entre paréntesis. No, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que no creo en las brujas, que ahí las hay, pero los niveles de cocción no se limitan necesariamente a las brujas que no las... No creo en ellas, pero que existen en diferentes niveles. Sí, sí. La cocción ya viene... Ahora si vos vas a acercar un asado, ya te vas a comprar carne precocida. Sí. O haces una serie de cosas donde ya lo ya vino pre... Con el condimento apropiado para lo que vas a querer comprar. Así que... En este tema de cocinadas... Dios mío. No hay frontera. No, pero es este paréntesis. Es justo estar en el momento más importante. O sea, acá la... No, acá la conclusión es... Ahí pues es lo que estábamos discutiendo nosotros. Porque primero, acá me envían juntamente que Alicia Pedroso le dio un plazo de tres días a la fiscalía para que presente. Pero, pero... Espera, no voy a leer... Y ahí va mi pregunta. Espera, voy a leer todo. Después, Alicia Pedroso le da tres días. La fiscalía vuelve a pedir una prórroga y ella le da sin plazo, sin tiempo establecido. Espera, Ana. Pero acá el doctor nos dice que no puede haber los plazos, ¿verdad? Porque el plazo, el plazo para presentar la acusación es un plazo legal, ¿verdad, doctor? Claro. Vamos a construir de nuevo todo esto. Sí. Por supuesto que cuando hablamos de plazo legal tenemos que irnos al 324 que determina el plazo de duración de una investigación ordinaria. Sí, señor. Tenemos seis meses. Sí. El plazo determina en meses. El plazo que puede prorrogarse extraordinariamente en base al artículo 326, Código César Penal, por un plazo que tampoco la ley dice. Si ustedes se ponen a análisis del artículo 326, no tiene plazo. Entonces, claro. ¿Y cuál es el plazo legal que tenemos que considerar? Y bueno, y ahí se discute muchísimo porque tenemos un plazo legal del 136, que son cuatro años. Sí. Entonces, ahí como que vemos y jugamos con el tema de los plazos legales que tienen como marco amplio. Y claro, el tribunal de apelaciones determina un plazo asimilándolo a la prórroga, perdón, a la... Al plazo normal. Al plazo normal. Al plazo ordinario. Claro. Hay una fecha en la que el Ministerio Público tiene que acusar. Sí. Técnicamente hablando, los plazos legales son perentorios e improrrogables por mandato normativo. Sí. Pero, siempre hay un pero que mata todo lo anterior. En este caso, si uno se pone a analizar la parte de plazos, también tiene que verificar lo que la propia ley determina en cuanto a ello. Entonces, siempre y cuando la ley que determina un plazo perentorio e improrrogable no subordine el vencimiento especialmente por disposición normativa, entonces son perentorios e improrrogables. Pero si subordino trae el vencimiento a la realización de un acto, a una intimación o a la intervención de otro evento, le voy a poner esos términos para que se pueda comprender, pues entonces, si está subordinado, depende de que se activen esas válvulas de seguridad. O sea, activada la válvula de seguridad no hay respuesta, pues entonces cae y termina lo que desde el punto de vista procesal penal implica, termina la posibilidad de impulsar la acción. O sea, se extingue la acción. Y cae el caso completo. Pero, si el plazo perentorio e improrrogable no tiene válvulas de escape, no tiene válvulas legales de seguridad que respaldan un poco, en este caso, la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado, a través de una válvula de seguridad que se activa con el 139, que es la que hemos activado nosotros, porque es una disposición normativa, ¿qué le dice al juez? Podemos después discutir filosóficamente, ¿verdad? Podemos hacer epistemología acerca de las facultades judiciales de intrometerse o no en lo que debe hacer el Ministerio Público. Pero ahora está arreglado, está normado. Y el 139 dice, si no se acusan la fecha fijada por el juez, entonces se remitirán las actuaciones a la Fiscalía General del Estado. Es un salvataje al sistema. Sí, 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 claro. O sea, ¿se olvidó, no presentó, fue negligente u otra cosa al Fiscal Inferior? La ley, el Código Procesal, establece un salvataje para el sistema procesal penal, que es que el superior puede tomar la decisión correcta, debida o lo que cree pertinente, ¿verdad? Sí, eso, eso como tomando en cuenta lo de Carlos que ya envió, envió la solución de los casos a nivel de la, de Masterchef. Pero en este caso, puede que la cuestión venga, venga con problemas de base, de precocción. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando un fiscal inferior puede que no cumpla exprofeso con un plazo determinado? Si no hubiésemos tenido este salvataje, la representación de la sociedad iba a caer. Si la Fiscalía General, en su nivel, en su nivel vertical, en su nivel de control de la gestión de sus fiscales inferiores, no tuvieran la posibilidad de revisar, y con ello, entonces, si no tenemos la posibilidad de revisar, la sociedad es la víctima en general. Sí. Ahora, acá lo importante. Bueno, entonces, ese, viste que, perentorio en prorrogable, era el cierre del plazo legal. Acá tenés el salvataje, pero el salvataje es que vaya al superior inmediato. No que el propio, no que el propio fiscal tenga placitos, 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 después un plazo indefinido. No. Eso no existe. No, por eso es lo que quiero concluir bien, o sea, se presenta la acusación y se tiene que presentar todas las pruebas. Claro. O sea, no hay... A ver, sí. Claro. Sí, esa podría ser, podría ser una solución. Nosotros hemos analizado eso con relación a la gestión de la jueza y creemos también que, claro, una mirada simple, asistémica, por llamarlo, de una manera también, es decir, agarramos y hacemos una suerte de control de gestión tomando en cuenta los términos duros y puros de la ley. Sí. Pero también en la ley existe la capacidad de gerenciamiento del magistrado de determinado tipo de posibilidades que pueden dar en el contexto del análisis de la acusación. Es decir, si acá, como se dio en el caso de... en este caso, observamos que la jueza lo que hizo es lo que normalmente... Y es una práctica, ¿no? Esto no es solamente en este caso, ¿verdad? Los jueces advierten o son advertidos por sus altuarios de que algo está pasando acá con relación a parte de la acusación. Otra cosa es que ni siquiera hubiese venido ningún escrito, sino que ya se dio pie al envío de algo. Y que siempre se han alegado cuestiones vinculadas a temas administrativos, es decir, tremenda cantidad de vivencia, etcétera, etcétera. Entonces el juez actuó ahí... podemos seguir ir debatiendo sobre esto, ¿verdad? Y quizá la mitad de la biblioteca diga que sí y la mitad de la biblioteca diga no, no, acá el juez no se tiene que meter. Termina, verifica y activa el 139, ahí a otra cosa mariposa. Entonces, acá lo que el juez hizo es para evitar la dilación, que muchas veces puede deberse a negligencia de funcionarios intervinientes en el manejo de la causa ya incumpliendo instrucciones de los fiscales, por ejemplo. Es decir, remitir el escrito ahí y no sabía porque era nuevo, porque no tenía experiencia, o ha hecho algún motivo, qué sé yo, mil variables pueden darse en este caso. Y el juez lo que le dice es, complete, complete lo que le exige la ley. No es acusación, por otra cosa sería que pasaron dos días completos de la acusación y que el escrito apareció. Entonces, lógicamente, tiene que ser advertido el juez y se activa el 139 porque ni sombra del artículo. Claro que ustedes miran, pero esa es una interpretación otra vez más magnánima para tratar evitar. Lo que pasa es que si nosotros remitimos a la Fiscalía General, automáticamente hay 10 días que uno tiene que aguardar y son 10 días hábiles. Así que analicen eso cuántas semanas son, por lo menos 15 días. Sí, con la notificación, etcétera, etcétera, son 13 días. Claro, claro, claro. Entonces, si la intimación del juez, y fíjense un poco nada más la mirada que uno también tiene que tener, y lo que no queremos es que se dilate innecesariamente el tiempo de un proceso y la solución. Entonces, dentro de esas facultades ordenatorias que también se encuentran en el Código, y perso en diferentes niveles, tanto cuando consolamos la querella, en la vía de las excepciones que se interponen, recuerden que el 329 inclusive permite al juez el control oficioso de determinado tipo de actuaciones. ¿Verdad? El juez mismo se da cuenta cuando hay cuestiones que son de orden público, prescripciones o cosas así, pues el juez es el que puede resolver sin que nadie lo pida. Y también aquellas cuestiones que pueden estar involucrando, como en este caso, la falta de completitud, o sea, la falta de algún elemento que completaría la acusación. Por eso que al final entendemos de que lo que hizo la jueza es tratar de facilitar las cosas, pero no le dio plazo. Y es por eso que hemos tomado esta decisión. Y, consecuentemente, si yo le intimo a alguien, tengo que ponerle un plazo. Si yo le intimo y no tiene plazo, es como un delito que yo lo describo como delito, pero no tiene pena. Entonces nadie me va. Claro. Bueno, espera, espera. Fíjate nomás, doctor. Entonces, es lo mismo lo que vos dijiste. ¿Por qué? Porque, a ver, va a estar bien que el juez... No, 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 no. Espera un ratito. Espera. Él está hablando de una interpretación sistémica y le está dando... No sé, lo que yo le llamé para... Pero yo le pregunto nomás, dentro de una posición ortodoxa del proceso penal, no existen plazos en el código. Y, además, si vamos por lo que el doctor dice, mira, cuidando que no pase tres semanas, pasaron dos años y medio casi. No, pero lo que yo, lo que le llamamos es, para preguntarle concretamente, o sea, si el juez, ese primer emplazamiento de Alicia Pedroso, entonces, está bien. O sea, tres días. Pregunto. ¿Está bien, entonces? O sea, lo que estaba mal es que... Espera, no le estoy preguntando. Pero tu pregunta, tu pregunta, pues, está bien. Mi pregunta es, ¿está en el código? No, lo que yo le... Nosotros le llamamos al doctor para que nos explique bien su resolución. Lo que vos querés dar la reinterpretación, yo lo que quiero saber bien es. Entonces, si Pedroso o cualquiera le da un plazo a la fiscalía para que presente la carpeta fiscal o las evidencias o las pruebas, está bien. Lo que está mal es que no se le emplace a la fiscalía, que no se establezca un plazo, doctor. ¿Es así o no? A ver, el tema cuando hablamos de ortodoxia, bueno, la mitad de la biblioteca, los abogados que pretendan considerar esto, que ya debe darse, inclusive en algunos casos, sobre ese nieto de sentido, bueno, se acompaña a pruebas, esa es una interpretación. Pero si yo interpreto el 347, que con el escrito, o sea, es un combo, con el escrito que se presentó, también tiene que ir, tiene que ir la evidencia, pues entonces yo simplemente lo que hago es doy cumplimiento a cuestiones que están, por ejemplo, en la última parte del 339, que hace referencia al trámite y a lo que sucede en los incidentes, ¿verdad?, los efectos que tienen. Entonces, inclusive, y esto se conecta con otra normativa que hace referencia al control de la acusación particular, el que veía, es con relación a los plazos, ¿verdad? Hay plazos de cinco, hay plazos de tres. En este caso le da la ley tres días para la corrección formal, corrección formal. Entonces, acá, claro, hace referencia a poderes, efectos formales, de un acto de solicitud de constitución de parte. Pero fíjense cómo la ley permite la corrección formal de ciertos defectos. Y yo me quiero constituir como acusador formal, claro, el Ministerio Política es el acusador representante de la sociedad, pero ahora estoy presentando mi escrito de acusación. Y estoy presentando, a su vez, estoy ofreciendo la prueba en ese escrito de acusación. Y de esa norma, y dentro de la sistematicidad que implica que el juez actúa como un gerente del proceso, brindando garantías a las partes, le podemos decir a él que falta aquí su evidencia. Claro, el abogado de la Cesta, ¿por qué usted le tiene que decir eso? Y porque en realidad lo dice su escrito. Y solamente que no está acá la evidencia. Si está el escrito, ¿quién dice que está en alguna parte? Así que me tiene que traer, y a partir de ese momento, y cuando se genere el contradictorio propio de la etapa intermedia, en la audiencia preliminar, pues ahí las partes revientan la prueba ilícita, exponen sus cuestiones, ¿verdad? Pero existe el poder de los jueces de administrar ese proceso y darle claro. Hablamos de plazo judicial, que lastimosamente, lastimosamente nuestro código se queda bastante escueto, no es como el procesal civil, al que mis amigos doctrinarios, a los cuales respeto mucho, ni siquiera quieren referirse, porque creen de que nuestro código es autosuficiente. Pero nuestro código también tiene caros oscuros. Entonces, cuando hacemos referencia directamente a cuestión de plazos, el 132 del procesal penal habla del plazo judicial. Pero este plazo judicial no es tan clarito como el 146 del procesal civil, que habilita mucho más. Entonces, el procesal civil, en claros oscuros, que no están suficientemente debatidos los puestos, Entonces, a mi criterio, puedo estar absolutamente equivocado, defiendo mi derecho a la equivocación, podríamos utilizar la posibilidad de la fórmula que tiene, digamos, las normativas que son normas aplicables y que por, en este caso, supletoriedad, si supletorio significa que no esté expresamente predito una circunstancia requerida por el sistema y tenemos que evacuar una solución. Y al contrario de lo que vos estás diciendo supletoriamente, nuestro plazo procesal de 132, otra vez, te restringe muchísimo, dice, cuando la ley permita eso. Claro, pero lo dice cuando este código permita. Lo que me permite a mí utilizar el procesal civil, que es el 146. Sí, sí. Una cosa es como también la técnica legislativa determina en algunos códigos, dice, cuando este código lo permita, si restringiera la cuestión a la mirada exclusiva, a la normativa procesal penal, entonces no hay tutía. O sea, tenemos que aplicar lastimosamente y con criterios absolutamente restringidos y ahí tenemos que ver la siguiente interpretación. ¿Cuál es el plazo legal? Porque yo pudiera decir que el plazo legal es la duración del procedimiento. ¿Verdad? Es que son cuatro años, que es un poco el debate que tenemos cuando los tribunales de la relación van a fijar un plazo para todos los extraordinarios que la norma no me permite. Sí, sí, sí. Entonces, hay un montón de cosas vinculadas a otras cuestiones que ya forman parte de nuestro día a día, como por ejemplo el trámite del 314, el trámite del 358 del Ministerio Público, que si ustedes analizan tampoco tiene plazo a la Fiscalía General del Estado. Tampoco. Entonces, ¿cómo construimos eso? ¿Qué plazo se le da? Lo construimos con sistematicidad, lo construimos desde el punto de vista de la lógica del 146, del 314, que si al fiscal inferior le damos 10 días, sumado al trámite, a la intimación del 139 a la Fiscalía General del Estado, los trámites de oposición judiciales, que no son cualquier cosa, me estoy oponiendo a un requerimiento, tengo que enviarle al superior. Y ahí construimos sobre la base del 132, que debe ser así, porque acá hay otra discusión. O sea, en esto no vamos a tener, no se va a votar hoy, la cantidad de temas que generan discrepancia en el ámbito judicial. Entonces, aquí, para mí, el 314 y el 358 son intimaciones de los jueces a la Fiscalía General del Estado. Son trámites exclusivos y excluyentes. No son incidentes, sino son trámites en los cuales le intimamos al superior del Ministerio Público a que digan algo en un plazo que el juez debe fijar. Bueno, yo quiero volver al punto. Para que quede bien claro. Yo soy el juez y Marco, el fiscal, me presenta la acusación, ofrece las pruebas y me dice para agregar las pruebas necesito tres días. Entonces, yo puedo emplazarle a Marcos para que en tres días me presente las pruebas. Eso está correcto. Entonces, desde... Si miramos la norma con alguna problemática, porque el fiscal también puede decir tengo una lancha, tengo tres vehículos y, claro, primero, el primer gran problema es que eso no lo puedo traer al Poder Judicial. Entonces, tengo que señalar la evidencia donde se encuentra para que la defensa pueda, si así estima pertinente, pues verificarla en los sitios donde se encontraría porque fue denunciado por el Ministerio Público. Ahora bien, tengo otro documento que por la abundancia son dieciocho cajones. Sí. Y ahí surge la primera pregunta. Si son tantos y lo del cajón ya es una cuestión de gestión. Si yo tengo una montaña, pues tengo que convertirla en cajones. Los cajones yo los puedo como agente fiscal lacrar y presentarlo al Ministerio, al juzgado, acá. En el pasillo te dejo dieciocho cajones. ¿Cuál es el problema para que el Ministerio Público lo presenta así? No veo otro problema que no sea gestión y que eso es una cuestión personal. Ahora bien, vos has hecho un motivo. No me traes, ni siquiera pido, Carlos, ni siquiera pido, no traigo. ¿O cuál sería el sentido de m3días? Eso ya es una variable y variables existen miles en la realidad. En síntesis, lo que ocurre normalmente es que el fiscal no acompaña. Ese tema de pedido ya es mucha cortesía. Creo que no estoy seguro que se haya jazgado. No, 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 jazgado, pero entonces lo que quiero aclarar, porque acá pues Marcos dice, no vos, por ejemplo, para corregir o para darle la facultad al juez. Si no me presenta, yo reviso y le digo a la fiscalía, ponele que la fiscalía no me pidió y le emplazo entonces tres días para que me presente. Entonces, esa facultad tiene el poder. Según Marco y su interpretación, no sé, es ortodoxa o lo que sea, pues que ya es nulo luego todo ahí. O sea, ya no sirve cuando no se presenta con la acusación. Eso es lo que quiero entender. No, es que es todo nulo. Cuidado, ojo con eso también, porque si no vamos a entrar en la interpretación, esta que ya no se puede acusar. Pero pregúntale ya al doctor, Ya le pregunté. No, porque vos no estás de acuerdo. A mí no se presentó la acusación y bueno, y está el salvataje que da el código procesal, que está escrito y está inserto en el código. Y está entendiendo con el doctor. No, no, no. Lo que vos decís es que el juez no le puede lo emplazar. Y no hay, no está escrito eso. Bueno, pero el doctor está diciendo que sí lo puede hacer. Claro, es su interpretación y dijo me puedo equivocar, dijo. Bueno, pero, pero, pero es lo que vale y lo que dejó válido la corte. O sea, no, 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 no. a ver, a ver, a ver, yo quiero terciar entre ustedes porque al fin y al cabo si las posiciones son absolutamente antagónicas, van a acabar trincheras, se van a poner caco y nunca van a tratar de encontrar un punto de acuerdo. El tema aquí es que ya estamos hablando sobre hechos consumados y la corte agarró y dijo esto es correcto. Sí, exacto. O sea, ahora podemos volver a criticar porque la resolución es un objeto y puede ser objeto de crítica, gracias a Dios. Entonces, desde este punto de vista lo que tenemos y seguimos construyendo porque somos al fin y al cabo personas que estamos leyendo todos los días y esa es la paradoja del derecho, ¿verdad? El famoso decimos siempre depende, otra vez. Aparentemente las normas son muy caras. ¿Repende es ella abogado? Sí. Entonces, lo que estamos queriendo hacer es que se entienda nada más la necesidad procesal, la necesidad que puede dársele al, o sea, la necesidad que puede tener en el juez la posibilidad de corregir cuestiones sin meterse. Exacto. Bueno, y la corrección legalmente en el proceso. Bueno, y la corrección es eso, emplazarle, eso es lo que vos le llamás corrección. Claro, para evitar que... Con eso es lo que no está de acuerdo, Marco, juez. O sea, él no está de acuerdo con esa corrección según la ley porque no dice la ley. Claro, pero ¿cuál es la consecuencia directa para esto? La consecuencia directa para esto que le envía al Fiscal General estaba ahora, claro, Marco puede representar a un interés que diga, no, lo que yo quiero en realidad luego es que la Fiscalía General revise este caso. Pues yo le decía, las variables y los intereses pueden ser múltiples, ¿verdad? Pero si eso hubiese sido así y el interés hubiese sido ya anterior, bueno, durante la etapa preparatoria, las partes tienen toda la libertad de estar planteando salidas alternativas con el fiscal, ¿verdad? Y el propio juez sigue siendo el contralor de estas posibilidades. Últimamente estamos tomando decisiones sobre una grave deficiencia y ahí entra lo que alguna vez seguramente ya habremos tocado en un programa la posibilidad de retrotraer o no retrotraer el proceso a etapas anteriores. Acabamos nosotros ahora de anular en mayoría retrotraer por lo menos a la audiencia preliminar porque la víctima no fue notificada de salidas alternativas al procedimiento que requiere que pueda ser escuchada antes de que se resuelvan la extinción o sobreseguimiento. Y en estos casos a veces los jueces ya hacen pito catalán directamente a la víctima ya va esto va a dilatar demasiado ya se resuelvemos y lo de la víctima ya queda de lado. hay cuestiones que estamos resolviendo para evitar un descalabro mayor. donde no se observan nulidades de actuación de los jueces sino un esfuerzo para que las cosas avancen más rápido que es al fin y al cabo un derecho y sin que eso ponga en riesgo la imparcialidad del magistrado. porque puedo compartir con todos mis colegas docentes y doctrinarios locales que tenemos anclaje inquisitivo en nuestro código de procedimiento pero es lo que tenemos hoy. doctor doctor mira a mí ya se me armó una picada o sea ya a la papa frita se le agregó por mi poco conocimiento de derecho ya se le agregó empanaditas sándwiches milanesa este bienvenido al restaurante diría vos exacto no lo que quiero espera esta frase será anclaje inquisitivo espera lo que quiero dejar en claro es cuando Alicia Pedroso cuando Alicia Pedroso le emplazó a la fiscalía por tres días esa decisión fue recurrida en su momento o no por alguna de las partes es que justamente lo que eso quiero preguntar ustedes confirmaron esa decisión ahora lo que ustedes revocaron es cuando la parte vuelven a recurrir eso de dejarle sin plazo a la fiscalía o sea eso es lo que quiero entender para mí esa parte es lo que es muy importante porque hay mucha discusión o sea con la decisión de ustedes y la decisión de la corte el juez entonces puede hacer una corrección para que se presenten las pruebas o las evidencias que faltan de acuerdo a lo que él estuvo viendo y esa es la decisión que hemos tomado Carlos y esa es la decisión que fue confirmada por la corte claro entonces el juez puede hacer esa corrección ahora podemos seguir o no estando de acuerdo yo estoy de acuerdo pero por lo menos ya tenemos precedentes pero Carlos está de acuerdo porque no entiende tan bien lo que pasa porque se le mezcló todo el menú dice pero no claro doctor de hecho que si vamos a ir porque una cámara ya dijo la corte ya confirmó y bueno pero yo digo no más hay que tener mucho cuidado con estas interpretaciones y no dejar al magistrado al director técnico del proceso o al fiscal ciertas ventanitas para que de repente tratando de solucionar una laguna de nuestra ley se convierta eso en un descalabro total y me quedo con tu frase y me quedo con tu frase anclaje inquisitivo tenemos en nuestro código procesal penal pero tampoco que agravio le causa a las partes pero esperanza Carlos es mi opinión y o Carlos claro a eso quería llegar o sea Marcos yo creo que como dicen aquel aquel dicho yo voy a defender siempre tu derecho a opinar por más de que esa opinión sea divergente a la mía entonces la cuestión está que justamente las visiones diferentes nos ayudan a crecer ¿por qué? porque tarde o temprano podemos llegar a mejorar el sistema porque ahora hay mejores argumentos para seguramente aplicar directamente el trámite de oposición sin darle la mano por llamarle para utilizar nada más unas expresiones que escuché de ustedes sin favorecer al representante de la sociedad que en realidad no es favorecer al representante de la sociedad es activar el mecanismo previsto en el 129 que depende un poco si voy a remitir directamente al fiscal general del estado que va a tardar casi 20 días entre notificaciones y llegadas o le intimo al mismo fiscal para que en el plazo de 3 días fíjense la diferencia 3 días me presente lo faltante y con ello se activa la progresividad procesal y pasamos a la etapa de control ya de evidencia gran licitud legalidad en la etapa intermedia y claro etapa intermedia sino claro enviamos al fiscal general tardamos 20 y tantos días 20 días y tarde o temprano seguramente nos encontraremos en el mismo sitio pero con un tiempo mayor podemos acá tenemos que ponernos de acuerdo finalmente que queremos pero claro que las variables podrán de nuevo esbozarse plantearse y entonces bueno eso va a ser inacabable siempre van a haber particularidades que no podemos considerar todas tratamos de considerarlas más graves y tomar las decisiones que menos impacto negativo tienen en cuanto a vicios y por lo tanto son algunos los resultados que estamos teniendo en el sistema advierto nada más que a partir de lo que hemos hecho nosotros y la propia defensa lo ha dicho el ministerio público ha sacado el instructivo que no tiene por qué haber un instructivo pero si la ley dice que tiene que remitir con la acusación la evidencia por qué tiene que haber un instructivo el ministerio público diciéndole a los fiscales lo que la ley dice entonces estamos en un país absolutamente ya distótico en cuanto al modelo procesal porque cada uno finalmente hace lo que quiere como se le antoja entonces la función de los jueces a veces lo que hacemos es como estamos en el medio tratar de revisar lo que dice la norma darle la interpretación porque los jueces interpretan la norma cuando sobre todo se presta a este tipo de situaciones y bueno y avanzamos y le decimos la parte estas van a ser así se tiene que jugar esa patada que diste fue muy violenta para mí es full el nuevo para el otro no así está un cariñito es así el juez es el que toma la decisión y si no se recurre como en este caso y bueno ahí el VAR ya determinó no voy a entrar a discutir ahora sobre los clubes que gustan el VAR pero acá se dio y se dijo no y terminó ya la cuestión de este conflicto y que por eso nos sigamos discutiendo sobre el nivel de patadas que se suelen dar en un partido por último por último doctor este qué opinas sobre esa crítica que hizo el ministro en una parte de compartir o no el ministro Alberto Martínez Simón que dijo que la propia fiscalía dilató la al presentar la acción de inconstitucionalidad porque era muy evidente que la decisión de ustedes no era arbitraria y que tampoco le agraviaba a ellos porque se subsanaba con la acusación u otro requerimiento que podría presentar el superior Carlos como bien lo acabaste de exponer o leer en cuanto a argumentos hay situaciones en las cuales caen de maduro ciertas opiniones que ni siquiera lo que yo pueda decir o no cambia la evidencia de la claridad y de la contundencia de una opinión entonces si yo voy a hablar y voy a llegar a la corte hablando de arbitrariedad imposibilidad y de cosas por el estilo por lo cual yo como representante de la máxima de la sociedad etcétera etcétera me veo aceptado si no se demuestra la aceptación la arbitrariedad y la consecuencia final la consecuencia final de la decisión del juez es que la propia fiscalía que activa el mecanismo constitucional en este caso ilegal perdón ya activo la inconstitucionalidad entonces no no hay argumentos para sostener un requerimiento un pedido de inconstitucionalidad porque no se demuestra entonces como la fruta madura cae por su propio peso el color que demuestra que ya está madura la claridad contundencia del argumento es lo suficientemente entendible por un lego ni siquiera por ustedes periodistas ya y o por los abogados cualquier ciudadano puede llegar a entender lo que pasó y refuerza esa contundencia justamente el instructivo de la fiscalía general del estado que salió mucho antes ya emplazado recordándole a los agentes fiscales que tienen que acompañar su evidencia con la acusación cae de maduro y no sé realmente cuál fue la intención podemos tejer un montón de especulación en torno a ello pero en el presente caso por lo menos no veo sentido alguno correcto doctor muchas gracias por el contacto que tengas una excelente jornada doctor muy amable por favor cuando quieras hasta luego te informó PBS Radio TV Digital el camarista Pedro Mayor Martínez tenemos que irnos a la pausa si ya no es un gallo ya no es productor porque entre nosotros discutíamos y nos dejamos hablar al doctor pero él dijo eso me meto para terciar esa discusión dice